Bueno, esto es la verdad de Venezuela, para que nadie nos haga mentiras. Mira la cantidad de gente que hay en la calle protestando contra lo que hizo el gobierno. Mira para atrás, miren para atrás, miren, miren para atrás lo que hay. Para que no digan mentiras, mira. Tanta gente en la calle protestando.